El Tribunal Oral Federal número 5 es la doctora Daniela Pagliotti y el vicepresidente es el doctor Daniel Horacio Obligado. Son dos votos nada más, está vacante el tercero. El tercero local estaba vacante. Estaba vacante, con dos votos. A mí es lo que menos me importa, digo, Cristina y sus hijos fueron sobreseídos en la peor causa. O sea, no es la que hicieron. Cristina Celina, no es la que hicieron. Y acá a dos años, agárrense. No sé si va a haber un cacerolazo, si la gente... Volvieron peores. Definitivamente nos merecemos lo que tenemos. Ahora van por tu libertad. Seguí en tu casa tomando mate, como Gabriela Cheruti, o como Tombolini, que se burla de vos, ¿entendés? Y te dice que los goles van en cuotas. Bueno. No sé, me quedo sin par. Pero acá no se trata de colectivos. El colectivo verde, el colectivo celeste. Yo no pertenezco a ningún colectivo. Yo pertenezco... A una moral que ya pareciera no le importa a nadie, a la defensa del niño, el que está en el vientre de su madre, y en el del uso. No me digan que no pueden salir a decir nada por este chico. He visto periodistas llorar porque el dólar en el gobierno de Macri subía no sé cuánto. Por el dólar de hoy no lloran. La veíamos a Florencia Peña con el hijo haciendo un sketch con unos lentes más caros, seguramente, que la primera parte de la góndola, burlándose. Pero yo hoy no he visto a nadie indignarse con la justicia efemidula. Y tampoco he visto a tanta gente indignarse con el sobreseguimiento de Cristina sin pasar por juicio. Es imposible que este país salga adelante. Mirá cómo se ríen las verdes... ¿Están? ...por la despenalización del aborto. Las puedo entender. Voy a mandar a esta misión. Las puedo entender. Porque... Viste que te dicen, ¿no? No... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay carro ahí atrás ¡Suscríbete! 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 tienes los mismos intereses y ambos son muy malos Robert Owens, ¿quién será tu amigo? o quizás él, pero yo no porque tú no eres de mi amigo y es mi amor de pain oh, Dios mío, Dios mío ah, ¿no es esto? ah que me hagas quebrar el de mi ejemplo, también esta tiene 4 si ¡Suscríbete! ¿Que salga el o qué? ¡Suscríbete! ¡No, antes te cargamos la llanta si chas! voy a cambiar la llanta voy a cambiar la llanta mira esta cagado se me había olvidado de la llanta mira si si no me lo puedo primo crier me hackele esta cagando de carrera dice carrera crier 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 A ver Ya 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 Yo vi el trofeo del gordo Hice ese del gordo rápido Y luego Puse a bombear Ahí No lo que tienes De apostar Todo tu dinero por Blanco o negro En la ruleta Puede ser fácil Nada más apostar Y si no te sale regresas Del juego Hasta que así me acuerdo Que hice un montón de dinero No 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 Ya No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa! Lo viste hace como 10 segundos ¡Esa! Eso no me gusta, voy a ponerle el de los últimos tres pero por los últimos cuatro ¡Esa! ¡No! ¡No! ¡Milame! ¿Vale? ¿Vale? ¡Milame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué no llegó mucha gente? ¡Suscríbete! 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 y para todo lo que tiene son los de clases de la pasión para 200 dólares ay están en la pasión y yo estaba preguntándole para Michael por ejemplo para 200 dólares por la temporada el esfuerzo de estos carlos ya se casó que había llegado uno que era el prometido había llegado uno que era prometido ah ya no ustedes serán papás de sus hijos porque se van a ir a buscar risas para la educación para la niña ah no y como estaba hablando con Michael dice no ellos te hablan y dice no nos había querido como le dije nosotros vamos a ir a ver la película Spiderman ah podemos ir juntos dice bien ah si le dije nosotros llevamos comida y comemos también ah esta vez esta vez decía el Michael ah hablando de que la comida era otra vez como él cuando llevábamos comida así y vamos que te duele que diga lo que diga lo que le arranque el culo pero a él es que le gusta llevar la comida o que quiere ir primero a un restaurante con ellos y después ir a comer no habla no dice bien como que uno le llevara la cosa y a la fuerza se la tuviera que comer si buscan no es que la que le dijo que fue no yo no le dijera que quieres y que quieres alejar a mí me dijo que quieres alejar a mí me dijo entonces cuando ha sido mi hermano y le dije se escuchó mi equipo para me sirve de que no de en siempre habla cuando te contesto como un no querés como como o si me Es una mujer eh? She's with me cabron So chill the fuck out I treat her good Look baby don't start no shit Don't make it worse Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother Easy Holmes He didn't from nowhere He's cool Well I say he ain't cool Holmes I say he thinks he's gangsta man And I don't like it What are the Holmes? So you know what you can do for me man? You can fuck off pendejo And then maybe we're cool No you fuck off I'm talking to my sister Carl? Jose come on Holmes I can handle this This is important to me Orale pendejo You lucky? That's right You lucky Si se ha spoken for you Vamonos muchachos Let's get some fucking beer huh? I'm thirsty Matos locos Carl what the hell are you thinking? Look baby Go get in the car okay? I'm gonna speak to Carl Look Holmes I love your sister I honor her She's my girlfriend life This is why I stopped her from being skinned just then You got a problem with me? Fine We don't have to be friends But Kendo She's happy with me But Kendo She's happy with me carna Yeah okay I guess we cool For now Si se revilbando Carl Jask CJ Cabron You got a nice ride there Holmes Maybe we'll get to kick it again soon eh? Yeah Maybe Let's go Kendo I'm just bubbing I'm sorry And now I'm sorry I'm sorry I'm sorry Hopefully I feel like You have to do it This is the purple Is this a story Or are you ? ¿Llama a mi? ¿Es el San Andrés hermano? ¿Es el San Andrés? ¿Ya? Pero nunca lo vi en este juego ¿Y qué onda? ¿Vos no mirabas el juego este cuando yo lo jugaba? ¿Y hace años? ¿20 años no? ¿Por qué? Cuando lo compraste la primera vez que lo vi Yo les decía, espérense que el semáforo se lo ponga en verde no es la verdad Ajá Pues viste que estos los mejoraron y miraban que se miran mejor Y como no les saqué... Hice todo el juego, no había platinos en ese, no había trofeos Y ahora que tienen, se los estoy sacando Mira, hasta estos se quieren meter ahí, mira, como una cualquiera ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Has visto a Kendal? Sí, ella está alrededor, pero mira, yo estaba llamando a ti para decir que te conduces. Y te gustas caras, ¿eh? Entonces... Sí, supongo. ¿Quién vamos con esto? ¿Quieres hacer algo con un poco de dinero? ¿Hay un popo en las cerdas? No lo sé, pero si quieres un poco de dinero, hay mucho dinero para hacer racistas. ¿Estás hablando de líquidos con racistas? ¡Hell, sí! No move these homes, just lowriders. Nice ones. It's gotta be nice if you don't get in, eh? Ok, I'm in. Uh, where están los carreritos? Right by the spot, no corona. I'll take you to the meet, voucher. These guys... These guys can be very nervous, eh? ¿Este hay que hacer el carro cada rato? No... Vamos a ver... Si es cierto lo que decís... Yo no me acuerdo de eso, fíjate. Pio. Pio. Los agareres. No. Aquí están las pistolas, ¿no? Uh, está buena esa. Pio. 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 Tengo que ver? No, pio. Seguimos que... no está bueno sacarle platino otra vez pero para jugarlo aquí en el 4 oye las misiones de éste ya se terminaron esto no se ha hecho estos dos estrellas o no está 12 y 20 horas chale pero una carnaza mamasa 12 y 20 horas 12 y 20 horas si pasa 6 horas pero mira que carnaza mamasa no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Me vieron o no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¿Cuántos son? ¿Tres dijo o no? No, 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 no. ¿Cómo se te va a caer? ¿Levantalo? ¿Cómo se levanta? ¿Pero hay más o qué onda? No, 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 no. ¿Pero? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero? 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 Ya no, a ver, ¿por qué? Si no lo mataba el viejo No había policía, como que me acuerdo No sé ni de cuantos no sé No sé ni de cuantos no sé No sé si me gusta No sé si me gusta Ni sufrir Ni sufrir Ni sufrir Ni sufrir Ok, mira Me cansado Te veré Más bien Bien, homo Imagina de lo que veo Díaz Más bien Me quedé Sin No sé Tres Lef De acuerdo Vamos a ver qué Si está mi carro todavía y las del taxi te dan nitro cuando hace 50 ya hoy tiene hidráulicos también esta carita el de el monstruo el de Oh, esta es otra Uy, que se... Oh, ese es el yogurt He hecho Bam Si le das mucho al timón este, se te va de largo el cabrón La vuelta No me acuerdo si solo esta clase de carreras había aquí No, porque me he metido aquí tres veces la misma O cinco veces ya No 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 Oye, esta ya voy ha intentando ir a grabar Mira, a ver si esta mi carro allá No No, si ahora esto me costó mucho ¿Estás todo simple? No Ay no Salí Salí Te matan Esta cosa te mata y te quita todas las armas que tienes Mi primer lugar es yo. Para no tener hijos, si no querés tener hijos. Hay un montón de maneras de prevenir un embarazo. Cuídate. Porque a mí me pagamos el forro y que pagamos el aborto. Nosotros, los pelotudos de los que ustedes se ríen. Pónemelo por favor acá, que lo quiero volver a leer. No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas. No traigan pibes al mundo para sufrir la concha de su puta madre. Yo les digo la verdad. Yo me sentí madre antes de ser madre. Yo era madre de mi madre, era madre de mis sobrinos, era madre de cualquier chico. Obviamente, cuando la tuvimos un niño en Argentina, la vida me cambió para siempre. El fin de semana vinieron las amigas de mi hija Mitaza. Y las cuido hasta más que a mi hija. Denuncien la violencia contra los niños. Estas bolsitas de su madre se la pasaban diciendo, fue en el otro twist, cuando también decían que se iban de joda. Che, quiero aprovechar para mandarle un bolso en otro. Estamos contentas, dice, porque hoy Lucio se va a hacer la cosa de que me paga dinero a mí. Yo soy la primera en el chico de nuestro amigo en el estado de la moto. Yo te siento. El chico de la madre Quiero una adicción. Voy a dejar para acá. No, 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 chico. Yo soy una mecí tiada. ¡Wii! Quiero decir, que hay un lugar. Quiero hablar. Quiero decir, que se gira. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!